Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo pack Food Draft Opening o como lo queráis llamar, son todos sobres de Food Drafts acumulados Ya veis que pila mierda tengo aquí, ¿no? 19 sobres que vamos a abrir buscando así CR, así Messi y así Ibra Men of the Match Dicho esto, tenéis abajo en la descripción un sorteo activo Recordad que si queréis un juego de Play 3, Play 4, Xbox o una cuenta Spotify o Netflix o lo que sea, tenéis abajo un sorteo, tenéis el vídeo en el cual os explico cómo participar y bueno, pues también tenéis una final de Food Draft que os voy a dejar ahí que viene a desembocar aquí porque ahí no abrí los sobres, los vamos a abrir todos aquí ahora Así que nada chicos, vamos a empezar poco a poco con un sobre de oro en el cual solo hay un único las opciones son bastante pequeñas, pero bueno, vamos a ir viendo que nos da la maravillosa EA Sports ¿Vale? Un pienar ahí de mierda, perfecto Pienar, Cabral, Haz, bueno, ya sabéis que me gusta guardar todo el tema este de contratos y demás y el resto pues lo mandamos a Prao, ¿de acuerdo? Madre mía Seguimos abriendo sobres de oro normales con solamente un único como en su día pasó Chigre, igual no solo un Messi, pero lo dudo, ¿eh? Chigre el cabrón que salió y un puto Messi ahí, madre que lo parió Bueno, tenemos al Shandran y tenemos por aquí, bueno Formas físicas, cambios de posiciones, escudos y demás Bueno, el único, no sé yo dónde cojones lo ven Ah, vale, sí, el cambio de posición, vale Pues bueno, nada más, lo mandamos a la puta mierda, chicos Dicho esto, seguimos Nos quedaron 17 sobres, variado, pintos maravillosos Bueno, Burki, tenemos más basura Ojo que nos dan mil monedinas Nos dan mil monedinas y el único vuelve a ser un cambio de posición Ojo que los cambios de posición se están revalorizando muchísimo En el mercado negro, ¿de acuerdo? En el mercado negro, la madre que lo parió Seguimos con otro de un único oro Bueno, no lo voy a pasar, que antes sin querer paselo A ver si nos toca algo Madre mía, Moffishian Moffishian, ¿de qué liga hay esto, máquina? Porque no te conocen ni tu madre, de la MLS Bueno, pues bueno, entonces voy a guardarte Porque los de la MLS sí que me prestan mi guardalos Y teneros ahí tal, ¿no? Bueno, de la Liga Suiza, además, mierda Enviamos los marcados al club Y seguimos abriendo Vamos a por un nuevo sobre De nuevo, de oro único, de mierda de estos Un único oro ahí, tu basura Y de momento no salió ni un jugador de oro, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, Jiménez, ex del Atlético de Madrid Ojo, Reyes El central de la Real Sociedad Que tampoco nos vale pa' mucho Así que, ojo, mira O tres mil monedines Está EA que lo regala, ¿no? Como podéis ver Vamos a borrar toda esta mierda Que canjeamos Les mil monedines Que mil monedines hoy en día dan pa' mucho Y seguimos abriendo Luego ya empiecen los de 24 artículos Así que vamos a seguir con fe Y confiando en que nos salga algo Bueno, pues de momento Tadic Medio izquierda del Southampton Si no me equivoco De acuerdo, pues tenemos aquí a Johnson Vamos a guardar a Johnson Que tiene un buen pace Un buen ritmo Las curaciones de lesiones Y esto pa'l club Y esto pa' canjear todo Toma por culo Seguimos mirando por aquí Vamos a ver El sobre de lo Jumbo Premium A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Hay por aquí Ta, 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 ta Lo creo Vaya basura, ¿no? Los tres únicos Bueno, tocó Nos Brickick Brickick Y bueno, Davis Vamos a guardar a Davis Pero vaya basura Vaya basura Vaya basura Que nos tocó, chavales En el sobre este de los cojones Vaya basura Bueno, a ver si es Tiros de química Los que queráis Camisetes de mierda Del águilas doradas La madre que lo parió El águilas doradas Ay, la virgen Bueno, vamos a por otro sobre Chavales, no nos pongamos nerviosos Que todavía nos queden 12 Y todavía nos queden 12 Y poco a poco Van mejorando Así que A ver qué nos sale ahora aquí Con Hurricane Ojo Ojo Caletti Caletti Tenemos un Caletti salvaje En la zona Bueno, guardamos a Caletti Canales Aranguiz Zuñiga Bueno Nada Y toda esta mierda Vamos a guardarlo todo Pero Ya veis que De momento nos salió un jugador de oro único Un callejón salvaje Bueno, de momento Estamos haciendo monedines También poco a poco Bueno, vamos con 12 artículos 3 de ellos de oro únicos Vamos allá, chavales Confiemos Vamos, por favor Salga algo, hombre Que salga algo Algo potente Casi Hulahan Madre mía Hulahan Alexis En el Besitas Puta Madre tía Ya no nos dan Ni siquiera Mil monedas Ya nos dan 500 monedas Ay, la madre Que lo parió Nos seguimos canjeando Chavales Hielo que hay Hielo que hay Estos Paco Penning Me encantan Por la cantidad de cosas Que os puedo enseñar Por la cantidad de cosas Que salen Parece bastante interesante Vamos allá Vamos allá, chavales De nuevo abrimos Y... Ojo Lucas Pérez Delantero centro del Deportivo De La Coruña Jorginho Bueno, ni un puto jugador de oro Estoy lamentable Ojo que nos regalen un sobre Nos regalen un sobre Y... Interesante Interesante Nos regala un sobre De contratos O sea, un sobre de contratos Interesante un sobre de contratos Ya sabéis que nos vienen De cine de perlas De hecho lo voy a abrir ahora Porque no me... No me... A ver si es un... O de... Sobre de oro premio Ah, no sé Ni un de cojones Lo metió en la máquina O sea, directamente Debió de fumarse A los Mathieu Así que bueno Vamos a seguir abriendo Tranquilamente, chavales Y esto Sin presión ninguna Por Teru Español Vale, Orca Iraizo Que bueno Realmente no nos aporta nada Para la BBVA Tampoco Así que Lo mandamos Lo que ven siendo Al descarte, ¿no? Vamos a seguir abriendo Por aquí Tranquilamente Tranquilamente Y... Vale Sí Lustenberger Jugadorazo Madre mía Qué sobrazos, chavales Dejad vuestro like Porque se lo merece Estos sobres impresionantes Madre mía Pocos vídeos podréis ver Con tan buenos resultados Es algo increíble Y bueno Vamos a ver si la Casido Nos trae algo Casi O bueno, bueno Espera Un saco salvaje Con 66 de ritmo Bueno, vamos a guardarlo Por guardarlo Ya que toca Un jugador de oro único Pues lo guardamos Pero poco más Podremos sacar de aquí Me cago en Dios Bueno, interesante Tenemos por aquí Un sobre de oro único Tenemos un Sobre de... Vamos a ver el estilo de plata Para cambiar un poco del chill Para cambiar un poco del ritmo Para cambiar un poco el estilo Y nos toca Ríos Madre mía Ríos Albaek Monkotu De la Torre Gudino Karaciolo James Furman Vamos a guardar James Furman Milanovic Madre mía Vaya ébola Bueno, tenemos 6 sobres Que nos queden Ah, vale De contratos variados Vamos a ver el de contratos variados Interesante Veis que dibujo Y ponen precioso Ojo Bueno, bueno, bueno Contratos variados Solo plata y bronce De mar Es que como se lo ocurra EA Sports Bueno, nos queda Sobre de oro Jumbo Premium Sobre de oro único Sobre de jugadores de oro Sobre de oro Jumbo Premium Y sobre de oro Jumbo Premium Así que mira Vamos a abrir el de jugadores de oro Vale Son todo normales Y uno único A ver si el único Y algo bueno Manolas De la Roma Llevo en central Llevo en central Con ese 81 de ritmo Va bastante bien Vamos a ver Que me tenemos por ahí Sirigov Batistao Cicero Premier Lucadieras Fernández Eleustondo Murphy Bedoya Que me come la polla Bueno, o sea, vimos Vamos a abrir el de Vamos a abrir los Jumbo Los Jumbo Oro Premium De acuerdo Y dejamos pa'l final Ese rombo mágico Ojo Madre mía Nuri Sahin Con el Pace Nuri Sahin Rico el del Sevilla Navas Madre que lo parió Bueno, aquí tocaron Más únicos, ¿no? Pero bastante basura Ya veis Toda la mierda Que tenemos por aquí Los modificadores Y demás Pero bueno Veamos, nos marcaos al club Y el resto A la puta mierda Chavales Hielo que hay Vamos con otro Sobre de oro Jumbo Premium A ver si nos sale algo Joder, es que madre mía 19 soles, eh Chavales Y nada, eh Bueno, Susaeta Madre que lo parió Podría haber tocado de Marcos, ¿no? Que está en informe Pero bueno Seri Guillermo Con Dios Que basura, tío ¿Cómo están los únicos? Todo contratos Y toda mierda, tío El escudo del Peterburgo United Madre mía Dronk Vaya basura, tío Vaya basura Venga, va Vamos a por este Y luego, pues A por el otro de 12 12 únicos Vaya si nos sale algo ahí Lo gordo Para el final ¡Ojo! Tenemos un Yaya Touré Tenemos un Yaya Touré No es nada malo No es nada malo Un Yaya Rabo Negro Touré Interesante 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 Bueno, bueno, bueno Vamos a ver cuánto cuesta Tu tío Bueno, son 40.000 monedines Más Menos por lo que veo 38.000 Bueno, son 40.000 monedines Sanes Interesante Yaya Rabo Negro Touré Bien Bien ahí Con toda la fibra negra Ahí colgando De la entrepierna Y bueno Bien, bien Bien, bien La verdad que bien Bien Cuando es bien Es bien, ¿de acuerdo? Cuando es bien Es bien Bien Bueno, tenemos aquí Meireles con la barba Bueno, vamos a guardar esto Bueno, nos toca algo Nos toca algo Un Rabo Negro Touré Y ahora 12 de artículos 12 únicos A ver si nos sale Algún jugador bueno Y que sea lo que Dios quiera Vamos Ahí Ay Dios Banjioni Banjioni Ruletch Bueno Sobres Formas Cambios de posición En el Villa Park Y poco más troncos Así que Bueno Borramos esto Ya veis que no nos queden más sobres Así que nada Chicos Sacamos un Yaya Touré Ahí de lo malo En 19 sobres variados De De mierda Y de más mierda Así que nada Ya sabéis Reventar el like Si queréis ver una final de fútbol La tenéis en la descripción Y el sorteo Suscribiros si sois nuevos Podéis comentar Lo que os vaya tocando a vosotros En esta puta basura De mierda De sobres Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Chao No No ¡No! ¡A la lua! 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 ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión, el juego al Sporting me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.